¡Suscríbete al canal! Si tuviera la oportunidad de ser su socio, sabiendo lo que usted sabe ahora, ¿qué tan rápido hubiera dicho sí? Imagine que usted forma parte de la creación de la televisión o del internet o del teléfono celular, no como usuario como lo es ahora, sino que se hubiera dado la oportunidad de ser uno de los socios, sabiendo lo que usted sabe ahora, ¿qué tan rápido hubiera dicho sí? Los eventos actualmente cuenta la historia en momentos de inestabilidad económica. Nunca antes tomar el control de nuestro propio destino había sido más crítico. A medida que los mercados han ido derrumbándose, como las grandes compañías han llamado a sus renuncias, y como el gobierno ha inyectado trillones de dólares para poner en marcha una máquina descompuesta. Una persona está haciendo la diferencia, una persona está encendiendo la esperanza, la llave que abre todo y lo pone en movimiento es una persona. Usted, usted es quien hace la diferencia, es quien hace que las cosas sucedan, y usted es quien debe tomar la decisión de que nada ocurrirá a menos que usted libere el poder que hay dentro de usted. La gente en todas partes ahora está tomando el control de sus vidas, y buscando una compañía que sirva de punto de apoyo para poner todo en movimiento. Una compañía que puede encender el poder en usted, y que le brinde a las personas de todos los sectores de la vida, el acceso y la capacidad de reinventar los negocios, de revolucionar el trabajo, y de dar la posibilidad a aquellos que son conscientes de acceder a una riqueza igualmente a una escala mundial. Esa compañía es Yunis. Una empresa struggling trabajadora para tornar a multimilionario. Usted puede recortar el dinero que pierde, puede hacer un dinero suplementar, si es lo que usted decide hacer. Es a ti lo que haces con ello. $2,000, $3,000, $10,000, $20,000, $50,000, $100,000, eso puede hacer con su belleza. Demasiado bueno para ser verdad. En absoluto, en los siguientes minutos, aprenderá cómo la huella mundial de Yunis está capitalizando el increíble avance científico de la investigación. Sobre las células madres adultas y la tecnología antioxidante Los inversionistas de riesgo y los grandes negocios están financiando la tecnología por millones de dólares Incluso en una economía colapsada Cuando es una oportunidad demasiado difícil como para dejarla pasar Cuando todo el mundo está hablando de ella Ahora es su momento para asociarse con una oportunidad que está creando fuentes de ingreso a niveles sin precedente Y todo comienza con usted ¿Qué tan rápido diría sí? Estas personas, tal como usted, han comenzado un trabajo de vida Un negocio donde controlan cuándo y qué tan duro trabajan Creando tiempo para pasar con sus familias Mientras generan un ingreso residual duradero Income was pretty exciting that I could work really hard today and continue to earn money over and over for the years ahead Even I sleep, I still have an income coming So this is like a continue, continue, every minute, every second, the income is still coming Money keeps coming every single week I don't have no more pressure, I don't want to work That's why I do this business I work one time, I get paid for life So you can work where you want, live where you want, do what you want And what could be more exciting than that Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Con solo ofrecer alguna de las tecnologías más solicitadas en el mercado hoy en día Primero, la colección Luminex ofrece un desarrollo de vanguardia en el cuidado de la piel Lo que incluye nuestro producto insignia El suero de renovación celular Creado con tecnología de punta de células madres adultas Este suero funciona rápidamente para recuperar la apariencia juvenil Minimizando las líneas finas y arrugas al tiempo de suavizar y reafirmar la piel Not only you see improvement, everybody else comments that you look good You're going to reduce fine lines and wrinkles We know that Luminex is working I prove it with my demoscope And I'm very convinced that the stem cell technology in the Luminex is so safe It is natural, it is a serum Aging is something that you cannot stop, but you can postpone it Completamente natural y sin efectos secundarios Los resultados del uso de este suero de la colección Luminex han sido asombrosos People coming to me say, you know, Kim, what happened to you? Did you get something done? And your face is glowing I mean, your complexion seems brighter I have seen such an improvement on my skin and my friends and my family notice it And that's, you know, that's pretty amazing It's unbelievable, within 3 to 4 days, people notice already the difference What really surprised me about Luminex is how fast one can notice the changes on their skin La segunda tecnología crítica la brinda Reserve Una mezcla botánica de antioxidantes esenciales Que contiene el importante ingrediente anti-envejecimiento Resveratrol, el cual los expertos en nutrición llaman actualmente El milagro anti-envejecimiento del siglo Reserve estimula un sistema inmunológico sano, aumenta su metabolismo y también ayuda a la digestión A la función cardiovascular y ayuda a mantener niveles bajos de colesterol I am one of those aging baby boomers and I want to stay young And when I saw the Reserve, I thought, young on the inside, young on the outside The first day, I felt, I felt energy And I feel so, you know, like, wake up We have a great gel delivery system And it tastes absolutely wonderful And that market sector is worth $119 billion or forecast to be I don't know where you can go and have fun and make money at the same time And stay healthy All of those things are happening right here at Genes Estos dos innovadores productos se venden solo por medio de esta oportunidad con Junis El aumento dramático en la multimillonaria industria de la belleza Y el anti-envejecimiento prepara el camino Para que usted realice su sueño de alcanzar una libertad financiera duradera Esto es verdaderamente una oportunidad única en su tipo Los dueños de Junis hasta ahora han creado 15 millonarios Y han pagado a sus distribuidores más de $77 millones de dólares en comisiones Ahora le toca a usted Now, you can get involved in one of the most incredible breakthroughs in medical history We have the opportunity to take this technology to the world To share with, to educate people, and also to make a lot of money doing it At one point, I don't know what to do in my life Because of this business, it changed everything I have everything now Really, it's a safety net in the world today Where do you go in your 40s, 50s, and 60s and start over? I thought at my age, I'm 61 years old And I needed to find something to rebuild that retirement as quickly as I could I don't want to work until I'm 70 or 75 years old if I don't have to I can make now at least $1,000 a day There is no guarantee that you can make that much money But there is a guarantee of possibility You get to travel the world You are your own boss in terms of your timetable And I just couldn't imagine doing a proper job again I have a very big dream to be a millionaire But I know if I only depend on my regular nursing job I will never reach there And now I found Ginette ¿No se merece usted más? Si está buscando una oportunidad de verdad para disfrutar más de dinero Más tiempo y más libertad Entonces ya no siga buscando Simplemente vaya con la persona que le ofreció este DVD Y ella le mostrará paso a paso Cómo puede cambiar su vida Comenzando ahora mismo If I could do it You too can make that change Because it does take one person to make that decision So you know what, I want something different And then go out there and take some massive action Because I went from a struggling entrepreneur To become a multimillionaire So if I can do it, so can you To become a multimillionaire I love you 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 Gracias.